Hola, muy bien. Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a esta jornada, pero ofreciéndola a nuestro Señor. Todo por manos de nuestra Santísima Madre, Madre y Maestra. Ella nos enseña y nos lleva a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a comenzar con esa oración que nos enseñó Jesucristo nuestro Señor. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y los invito a que hagamos este ofrecimiento de toda nuestra jornada con el Salmo 138. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. El día en que clamé, me respondiste y aumentaste la fuerza en mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes, y de lejos distingue al orgulloso. Si en medio de angustias caminare, tú me harías vivir. Con tu mano paras al enemigo, y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nos tomamos de la mano de Mamita María, de manera espiritual, y con ella nos ofrecemos, y le ofrecemos, para que ella lo presente a su amado Hijo. También pensemos en todos los enfermos, ofrezcamos sus dolores, sus sufrimientos, su quizá desesperación. También, los dolores y sufrimientos de las personas, de las familias que están sufriendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y nunca sola me dejes. Y ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, ruega, nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, en las manos de María estamos, y también en las manos de María ponemos a todas las personas que nos piden oraciones por sus necesidades. Que tengan buen día, cuídense mucho, y a compartir. Bye, bye. ¡Gracias!